Estimadas y estimados todos, quiero saludar a la secretaria de Gobierno, licenciada Cristina Torres, gracias por su presencia. Saludo también a la magistrada Ana Mercedes Castillo, gracias por acompañarnos. Y de igual forma saludo a todas y todos los miembros del gabinete que están presentes, a mis compañeras y compañeros legisladores, a todas y todos, muy buenas noches. Hoy nos encontramos aquí para reflexionar sobre el primer informe de gobierno de nuestra gobernadora Mara Lezama, quien ha impulsado la transformación de Quintana Roo. Como representante del Partido Verde, quiero destacar los avances significativos que hemos presenciado en este primer año bajo su liderazgo, avances que merecen nuestro respaldo y reconocimiento. En primer lugar, debemos resaltar los logros en materia social, que dicho sea de paso, han marcado historia en Quintana Roo. Hemos sido testigos de la asignación del presupuesto más grande en materia de bienestar, lo que está contribuyendo de manera efectiva a reducir las brechas de desigualdad en nuestro Estado. La inversión en programas sociales y apoyos económicos ha brindado alivio a miles de familias que por sexenios no habían sido tomadas en cuenta. En el ámbito de la educación, se ha mejorado significativamente la infraestructura escolar y se han entregado más de 261 mil paquetes de útiles escolares, garantizando así el acceso a una educación de calidad para nuestros niños y nuestros jóvenes. En materia de salud, la gestión de nuevos hospitales y la puesta en marcha de las unidades del bienestar son acciones que están acercando servicios médicos a comunidades que tanta falta les hacía. Esto responde a una demanda social y refleja el compromiso de la gobernadora con la salud de nuestra población. No podemos pasar por alto la inversión en infraestructura para modernizar nuestro Estado. Más de 50 mil millones de pesos destinados a obras públicas que no sólo impulsan el crecimiento, sino también generan empleos bien vulnerados en todas las zonas, desde el sur hasta el norte. Por supuesto, la zona maya. Destacando una inversión de 400 millones de pesos en agua potable, drenaje y saneamiento que lleva servicios básicos a todos los rincones de Quintana Roo. Gobernar no es sólo administrar, también es gestionar. Y la capacidad de gestión de la gobernadora ha sido evidente en la construcción del nuevo Boulevard Colosio y el distribuidor Aeropuerto de Cancún, obras de gran relevancia en una región que recibe anualmente más de 31 millones de habitantes, impulsando así nuestra economía y nuestro desarrollo. Reconocemos también que la seguridad es uno de los temas que más preocupan a la ciudadanía y por ello se logró la aprobación de una nueva ley de seguridad ciudadana y un aumento en el presupuesto destinado a la seguridad. La entrega de más de 650 patrullas y equipo táctico para combatir la inseguridad es una muestra tangible de este compromiso. Además, la implementación de una estrategia integral para abordar las causas de la violencia demuestra la visión de nuestra gobernadora para garantizar la seguridad de nuestra gente. Como Partido Verde, respaldamos firmemente a la gobernadora y su trabajo en este año histórico. Estamos convencidos de que su liderazgo y su enfoque en el bienestar de la población son fundamentales para el futuro de Quintana Roo. En el Partido Verde somos y seremos aliados reales de la gobernadora para seguir apoyándola en la transformación de nuestro estado. Estimada licenciada Cristina Torres, de parte del presidente de la mesa directiva, el diputado Renan Sánchez Tajonar, de nuestra coordinadora María José Osorio, de nuestras diputadas Susana Hurtado, Estefanía Mercado, Johané Torres, Cristina Alcérreca, de nuestro compañero el diputado Guillermo Brams y un servidor, queremos refrendarle a la gobernadora María Lezama que nuestra colaboración y compromiso con su visión de progreso y bienestar seguirán firmes. Juntos trabajaremos para lograr un Quintana Roo, un mejor Quintana Roo y así se cumplirá. Muchísimas gracias. Aplausos